¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en Sin Corbata en Date Cuento Ecuador. ¿Cómo está el ambiente previo al debate presidencial? Les aviso, el día de mañana, domingo 21 de marzo del 2021 estaré en vivo por Date Cuento Ecuador, la página principal de YouTube, así que puedes rápidamente encontrarlo en el primer link, como siempre va a estar ahí el canal, en Facebook, en TikTok, por supuesto también que ya estamos potenciando esa red social, ese canal y vamos a transmitirlo por todas las redes este debate que pues se van a ir con todo, Lazo y Arauz, a captar la mayor cantidad de votos. Los jóvenes están ahorita súper indecisos, a ver con quién mismo le darán su voto, a quién le darán el apoyo, y el respaldo este 11 de abril que se vienen las elecciones de segunda vuelta. Mucha información en el Ministerio de Salud, cambios de último momento, revelaciones del nuevo Ministro de Salud que tiene por ahí sus procesos legales pendientes y pues los últimos detalles para terminar de finiquitar todo lo que se necesita para el día de mañana en el debate presidencial. Pero bueno, si no lo has hecho en este momento te invito con mi flujo psíquico está llegando ahí para que te suscribas al canal, aquí ya sin corbata, date cuenta Ecuador y pues tengas todo el contenido de la política nacional en tus manos, en tu celular. Empezamos con el programa el día de hoy sin antes también no olvidarme, por supuesto. Me puedes encontrar como Kevin Chalco 44 en TikTok. Acabé de subir un video en este momento, mira, es el que está aquí con los audífonos tal cual como estoy, lo acabé de grabar en este momento, así que ahí estoy haciendo el anuncio oficial de la transmisión el día de mañana. Ahí puedes también darle like, comentar, mandar tus saludos y a lo mejor también te respondo en algún video. Pero bueno, vamos con la información de una. Bueno, ayer conocimos la lista gold de los vacunados VIP, panas de Guillermo Lazo y ha surgido este debate en las redes sociales. A ver, cada vez que lo vemos a Guillermo Lazo en reunión con militantes, con gente que simpatiza con él, los veo sin mascarilla todos. Y historias antes salen de que él pues les hace una prueba rápido a cada una de las personas con las que él se va a reunir. Bueno, ok, pero yo digo, a ver, si mis panas se vacunaron, si yo tuve cierta injerencia, porque a ver, estamos viendo ahí un pocotón de panas de Lazo, el asesor, aunque dice Lazo en un video que ninguno de su equipo se ha vacunado, ningún familiar, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo acaso hay un detector? Si apenas estamos descubriendo la vacuna y que vamos a encontrar un detector de quién se vacunó o quién no. Pero vemos quiénes son los principales que se han vacunado, que han sido confirmados, han sido confirmados, esa es la cosa más grave. Fueron confirmados por el gobierno y se siguen confirmando más gente todavía. Ministros, que vamos a tener por acá un documento que lo han subido a las redes sociales. Yo digo, si los panas de Lazo se vacunaron con ayuda de Lazo, porque obviamente él es quien co-gobierna, ¿Lazo estará ya vacunado? Así como hablan de que Andrés Arauz se fue a Argentina a vacunarse. Bueno, que hablen lo que sea. Si ellos especulan, bueno, vamos a darle un poco de la misma medicina de ellos. ¿Lazo se vacunó ya? ¿Y no aparece en ningún lado? Les dejo esa interrogante que estaba pensándolo, ¿no? Comenten, por favor, ustedes son los que con sus comentarios, pues, también forman parte del programa. Entonces, bueno, la fiscal Diana Salazar llama a dar versión a quienes han sido vacunados, han sido beneficiados por sus palancas y cortelas con las vacunas. Y además de este documento, creo que tengo más adelante todo el listado completo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay nombres de ministros, de personas como lo acabaste de ver, periodistas que nada tienen que ver con el sector salud, que es el que de verdad deberían fortalecer. Van ya por la tercera fase, ojo, ya van a vacunar a los bomberos de los policías y ni siquiera los médicos están vacunados y ni los enfermeros, ni enfermeras, ni nadie del personal de salud que directa o indirectamente está en un hospital. Hasta las personas que limpian están también propensas a que se puedan contagiar y que esto pasa a mayores. Dios no quiera. Pero bueno, Guillermo Lazo dice que nadie de su círculo cercano se ha vacunado, ni familiares, ni equipo de trabajo. Y que Guillermo Lazo, tras recibir cuestionamientos sobre una supuesta inmunización, lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, él manda este comunicado a través de un video y vamos a revisarlo por favor todos. Si no lo han hecho en este momento, suscríbete aquí abajo en el botón rojo, suscríbete, dale like, comenta y anda compartiendo. Vamos a ver. Ecuadorianos, frente a una campaña de mentira, les quiero decir, en primer lugar, yo no me he vacunado. En segundo lugar, nadie de mi familia se ha vacunado. En tercer lugar, nadie de mi equipo de trabajo se ha vacunado. Y yo no estoy de acuerdo con las listas PIP ni con privilegios para determinados ecuatorianos por encima de los otros. Mi gran preocupación es esa inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano que todavía no se vacuna. Yo esperaré a que ellos estén vacunados para luego ir al final de la fila. Me indignan los privilegios. No estoy de acuerdo con ellos. Pero que quede claro, nadie de mi círculo cercano se ha vacunado. A ver. Oye, al que no lo conoce lo compra, ¿no? Dice que no le gustan los privilegios. Pero eso es lo que han venido haciendo, no con una vacuna. O sea, ahora las vacunas, ¿no? Pero antes con leyes para los ricos, para los empresarios. Supuestamente para los emprendedores y para que la clase media se mantenga. Y el reparto de hospitales por su gran amiga María Paula Romo, por ejemplo, no sé, los Inna Papers también, el caso Gea que quedó en la nada, ¿ah? El Ministerio de Salud que se cae a pedazos y que en estos momentos esa cartera la toma, no sé, alguien, yo no sé si la, el remedio es mejor que la enfermedad, ¿no? Yo no entiendo, no, no, no sé, la verdad, porque, miren, miren esto. A ver, y aquí me van a entender. Son cosas que no entiendo de la política. O al menos entiendo de que Lenín Moreno no tiene más cuadros. Lenín Moreno designa a Mauro Falconi como nuevo ministro de salud. Ok, listo, perfecto, lo designó, muy bien. Pero resulta que el señor tiene treinta y dos procesos judiciales. Por peculado, por alimentos, por daños, por perjuicios. Antecedentes del nuevo ministro de salud, Mauro Antonio Falconi, responsable del ingreso de vacuna COVID-19 en el Ecuador, exdirector ejecutivo de ARCSA-EC, tienen dos juicios por peculado, dos por alimentos y uno por intervención de la DINAPEN, prohibición de salida del país del dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Tuvo audiencia, ojo. O sea, aquí, o sea, para el ciudadano común, sí afecta un pasado judicial. Pero para los altos mandos como un ministro de salud, no. Y mucho peor cuando tiene acusaciones por peculado, o sea, por robo al estado, robo a los bienes y kushki, billete del pueblo. Eso es peculado. Y ahí está el decreto que lo nombran a él como ministro. Y ahí el capture de tantos y tantas acusaciones que tiene. Y hasta tuvo una audiencia el dieciséis de diciembre de dos mil veinte. O sea, no hace mucho. Para que lo vean en pantalla, ¿no? Con número de procesos y todo lo que usted quiera. Aquí estamos poniendo lo que es la verdad. O sea, parece que para formar parte de este gobierno, al cual muchos no entramos porque no somos corruptos, porque no somos ladrones, porque no somos deshonestos, no somos traidores. Eso sí necesitas para formar parte del gobierno de todos los corruptos que son ellos. Pero como no podía faltar la y no se podía pasar por alto esta oportunidad única en la vida, el ex ministro Rodolfo Farfán sí se fue vacunado, aunque ni siquiera alcanzó ni los quince días, hay mucho menos el mes. Así que al ver la situación, ¿sabe qué? Yo me voy vacunado. A ver, si el ex ministro Ceballos vacunó a mamita y están vacunando a los panas, esta puede ser la última y única momento en el cual yo me pueda vacunar y efectivamente Rodolfo Farfán se vacunó porque consta en esta lista y la publica Jorge Wattet. Ojo, no voy a aceptar que no exista transparencia. Aquí la lista de vacunados que de forma voluntaria hemos recibido de parte del gabinete. Y mira, aquí dice no, 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 no. ¿Quiénes sí se vacunaron? El ministro de Defensa Nacional, Raúl Oswaldo Jarrín Román, según él, porque es persona de la tercera edad, pero vaya, pregúntele, ¿no? Sobre la crisis penitenciaria, ahí sí, ahí no, ahí no hay nada, ahí no hay ningún resultado. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Gonzalo Pozo Crespo, por supuesto que se vacunó también, ¿no? Primero, primero la salud para seguir beneficiando, mi cielo, primero la salud para seguir beneficiando a los ricos, así que él muy bien representa eso y tiene que estar vacunado. ¿Quién más se vacunó? El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Genaro Ortiz Durán. Se vacunó Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, y Rodolfo Farfán, viceministro de Salud en su momento y hoy ministro de Salud que renunció, por cierto, ¿no? Sigamos. Entramos al tema ahora ya de el debate como tal, ¿no? El día de mañana a las siete y media yo empiezo la transmisión por todas las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por TikTok, por todas, así que los estaré esperando para juntos analizar lo que vaya pasando en ese debate presidencial que se ya se siente el ambiente eh de de debate de campaña de indirectas entre uno y otro el uno dice vamos a debatir el otro dice vamos eh el otro le responde que si está vacunado el otro contesta y justamente parte de esas noticias falsas y que estuvo rondando por las redes sociales es aquello un comunicado oficial en donde supuestamente Alfredo Borrero ¿no? Vice eh candidato a vicepresidente con Guillermo Lazo supuestamente él había hecho este comunicado vamos a leerlo solamente pero es falso agradezco a todos quienes con optimismo dice eh creyeron eh en este gran proyecto con la esperanza de juntos construir un Ecuador más justo y transparente esa misma razón la que nos unió eh hace tomar la decisión de renunciar a mi candidatura como vicepresidente de la cual fue un parte eh no puedo ser parte eh de estos actos deshonestos y llenos de privilegios dice vacunación de asesores directos de Guillermo Lazo va en contra de todas mis convicciones e ideales políticos este proceso de vacunación debe ser lleno de transparencia honestidad y sobre todo de privilegios Alfredo Borrero pero él mismo lo desmiente Alfredo Borrero en su cuenta de Twitter verificada dice desmentimos y rechazamos este falso comunicado Guillermo Lazo y yo condenamos toda forma de privilegios y preferencias en la vacunación exigimos que el proceso sea transparente y solidario bueno ya está desmentido no se va a bajar de la camioneta aunque hizo mal no oyendo al debate con Carlos Rabascal eh por supuesto Alfredo Borrero es un médico no no eh no es político no tiene un discurso potente recordemos lo último que sacamos en el canal Alfredo Borrero indicaba que 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 malo tiene que de malo tiene de que Guillermo Lazo haya gobernado con Moreno eso o sea para hablar no sirve Alfredo Borrero porque suelta la lengua y no hay periodistas como medio de comunicación obviamente que nos conviene por supuesto porque así conocemos mucho más de este entramado de esta mafia de esta corruptela y obviamente de las mañoserías entre Lenín y Lazo como han cogobernado así que gracias Alfredo gracias siga hablando por favor porque así nos da más perlas y más información que darle a la gente y para que abra los ojos sobre todo sigamos Andrés Bernal era la presentadora del debate presidencial del día de mañana pero debido a que estaba inconforme y desacuerdo con el estilo del formato que se iba a manejar para hacer el debate pues decidió renunciar eh esto se da a veinticuatro horas del debate bueno un poquito antes no pero igual eh decidió no ser la presentadora veamos a continuación hola a todos hoy es veinte de marzo del dos mil veintiuno desde Guayaquil les quiero informar que el pasado jueves dieciocho de marzo tan pronto conocí el formato y las reglas del debate que puse en consideración del comité mis reparos de forma verbal y escrita y propuse cambios en el reglamento porque no comparto como moderadora y más aún siendo periodista de profesión que en el debate no exista un segmento de contra preguntas a los candidatos que permitan contextualizar ampliar y concretar sus propuestas y de manera especial pues ser la voz de quienes quisieran preguntar y no tienen esa oportunidad el comité ha sido muy amable al hacerme saber que de ellos no depende la modificación del formato y que mi requerimiento para las contra preguntas a los candidatos pues no podrá ser acogido por esta razón declino mi participación como moderadora del debate presidencial dos mil veintiuno deseándoles la mejor de las suertes a los candidatos o sea ni siquiera porque la presentadora y la que va a llevar la batuta de este debate ni siquiera ella su sugerencia profesional es válida andrés arauz en su cuenta de twitter declaró esto que es una total desorganización vamos a ver a continuación por favor a ver si lo podemos encontrar rápidamente es uno de los últimos tweets que él ha subido estoy poniendo en vivo para que usted vaya viendo mira aquí está la cuenta de él y aquí está desacuerdos caos y desorganización esta es otra maniobra más dentro del cne para tergiversar el normal desarrollo del debate y las elecciones es una muestra más de las trampas de lazo y moreno estaremos vigilantes a que se cumpla el reglamento original sigamos con más información sin embargo quien la va a sustituir va a ser la ñaña de rosalía arteaga según la aposta claudia arteaga y será la moderadora del debate de mañana del cne y que por cierto es tendencia claudia arteaga como lo están viendo en pantalla no ella es la imparcial y profesional claudia arteaga magister que escogió el cne como moderadora del debate presidencial nada más y nada menos que la hermana rosalía arteaga hablen de imparcialidad y democracia porfa vamos a ver a continuación primero esto el comunicado oficial del cne que por cierto va a ser transmitido por esa cuenta el debate pero la vamos a transmitir nosotros también dice el comité nacional de debates electorales en coordinación con las autoridades de este organismo informan que claudia arteaga destacada comunicadora ecuatoriana aceptado ser la moderadora del debate presidencial con el desarrollo de esta actividad se garantiza que el próximo 11 de abril la ciudadanía acuda a las urnas bla 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 perfecto vamos acá tenemos un tweet tenemos un tweet de claudia arteaga voy a quitarme yo un momento y en pantalla completa todos tenemos su tweet del 2017 13 de diciembre el día que enjuiciaron y dictaron sentencia contra jorge glas glas sentenciado correa en panamá en ese país pasaron de loco que ama al loco que odia ojo glas sentenciado correa en panamá en ese país pasaron de loco que ama al loco que odia esta es la gran y dichosa moderadora del debate presidencial se suponía que buscaban a alguien totalmente imparcial pero no ahí la tenemos en pantalla el debate presidencial del cne lo dirigirá la muy imparcial claudia arteaga serrano muy cercana a que o confirme fabrizio villamar mire ve todos los trapos como están saliendo no a ya 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 mira tú aquí está no bueno nada es oculto en las redes sociales nada es oculto en las redes sociales sigamos ahí está no lo que les había mostrado hace un momento guillermo lazos le envía un comunicado otro vídeo un tiktok andrés arauz le dice debatamos con ideas y propuestas los espero el día de mañana en ecuador debate 2021 escuchemos rápidamente ya dice mentiras montajes noticias falsas trolls y bots rumores y dejen la campaña sucia nos vemos en el debate cualquiera digo que no lo conozca créame que le cree ya se han inventado de que arauz el que más bots tiene de que tiene al está financiado por el n hicieron venir al fiscal de colombia dios mío y han hecho de todo con tal de ensuciar andrés arauz pero bueno bueno ahí está también ministro lo que les había comentado y bueno estamos listos para mañana con toda la información el análisis en vivo en tiempo real para el debate presidencial te invito a que me sigas en tiktok como arroba que vinchalco 44 estoy subiendo vídeos ahí subí el último que es este que está aquí estoy con los audíferos tal cual como me estás viendo entonces ahí está el último vídeo de tiktok para que todos ustedes lo puedan comentar opinar compartir y darle me gusta y nos estamos viendo el día de mañana mañana siete y media por todas las plataformas por sin corbata en facebook porque estamos bloqueados en youtube y por date cuenta y por más de 30 páginas de facebook que se suman a la retransmisión de sin corbata bueno nos vemos dios pate libertad señoras y señores mañana hay debate yo estoy preparado y tú déjame tus comentarios suscríbete al canal en este momento ahí está apareciendo con mi flujo psíquico y está ahí influyendo para que te suscribas a sin corbata y a date cuenta ecuador dios pate libertad que estén muy bien un abrazo y nos vemos mañana chau